... Jorge, el Jorge, tiene que estar grabando desde aquí atrás ¡Dínale, pinche Jorge! ¡Me dije! Me estaba contestando en celular, güey El único que sobreviví yo fue... fui yo por... hacer de Jorge... No, no, no vi nada, güey, porque estaba, estaba viendo el celular, güey. ¡Estaba despequeando! Estaba viendo el celular. Estaba viendo el celular. Estaba viendo el celular y nosotros. ¿Ah, sí? Sí. ¡Qué horror!